Lindo capullo de Aleli Si tu supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi Tu bien lo sabes capullo de Aleli Lindo capullo de Aleli Si tu supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi Tu bien lo sabes capullo de Aleli No hay en el mundo para mi Otro capullo de Aleli Que yo derrita mi pasión Y que le dé mi corazón Porque tu eres la mujer A quien he dado mi querer Que te cure mi gualeli Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Mi capullito de Aleli Dame tu aroma seducto de Aleli Porque tu sabes que sin ti La vida es nada para mi La vida es nada para mi Tú bien lo sabes capullo de Aleli La vida es nada para mi Que te cure mi gualeli Que te cure mi gualeli Que te cure mi gualeli Música Por eso yo te canto a ti Mi campullito de alegría Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes Campullito de alegría Tú ya lo sabes Campullito de alegría Música 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 Música